Sí que llegó cuando era, es verdad que sufrió la intolerancia en sus propias carnes, cuando era alcalde de la ciudad de Vitoria de Gasteiz, pero también llegó a acuerdos con Bildu. Además, recuerdo que sus palabras fueron, y este es el ejemplo que habría que seguir, cuando llegaba a acuerdos con la formación a Berchale. Cuando está en política es importante, ¿no? Que sea capaz, y más un alcalde, de trabajar en favor de políticas que nos lleven a lugares comunes, no por el interés de los partidos, no por el interés propio personalista de los cargos políticos, que eso es lo de menos, ¿no? Sino en favor de todos los ciudadanos. Yo creo que, retomando lo que decía antes, ¿no? De esta política que ahora está cargada de alto voltaje sentimental, pasional, que parece que lo importante es que nos metamos unos contra los otros, Javier, quien dice la frase más gorda contra el rival político, yo creo que de esto no va la política. Yo creo que justamente de lo que se trata es de hacer una política que nos vean, que independientemente de que defendamos nuestras posiciones en nuestros principios con convicción, porque por eso tenemos ideas políticas y por eso estamos en representación pública, seamos capaces de encontrar esos espacios de los grises, de los espacios comunes, en los que todos cedamos un poco para avanzar mucho, para que la sociedad avance y para que yo creo que los españoles sientan en su clase política, pues el confort, la tranquilidad, de saber que se hacen las cosas en beneficio de todos. Nada de...